Bien dicen que la primera vez nunca se olvida, como borrar de nuestra mente aquel primer día de escuela. Ese difícil momento en el que tal vez algunas lágrimas rodaron por nuestras terzas mejillas, víctimas del miedo a lo desconocido. Motivados por el inicio del ciclo escolar, fuimos en busca de ese momento guardado en el baúl de los recuerdos de nuestras estrellas. En algunos casos, escondido bajo siete llaves. ¿Cómo fue tu primer día de clases? Iba la primera vez en el cole y lloraba. Mi mamá me dejaba allá, yo lloraba, lloraba, lloraba. Y siempre, ahí cambié de cole por temas, cambiamos de casa y mudamos de casa y así tenía que cambiar de cole y siempre lloraba. Te voy a confesar que sí lloré. Patético, primer día de clases. Te llevaban de tempranito porque encima la entrada era normal. La salida era un poco más temprano, pero la entrada era normal. Te llevaban de tempranito ¿para qué? Para que estés parado, cantes el himno, para que escuches a toda la planta docente, todos los nuevos profesores y conozcas a tus nuevos compañeros. ¡Ah, su madre, qué aburrido! Entré más chico que todos, entonces comencé... Mantequilla. Claro, comencé un mes después, creo, me acuerdo, y que me acusaron de copión todavía. ¡No! ¿Qué hiciste? Me estaba copiando la tarea de un chiquito y me acusó y le dieron una estrellita a él. La pequeña y dulce Maju desde el jardín tuvo su carácter. Aquí la vemos apoderándose de todos los juguetes. Recuerdo que mi mamá me había vestido así con mi uniforme, me había hecho dos moñitos, me dejó en el jardín. Yo estaba molestísima porque ella se fue, entonces yo me apoderé de todos los juguetes del salón y no quería que nadie, nadie, ninguna persona los cogiera. Y fui a mi casa, regresé a mi casa, después del jardín con un muñeco y mi mamá, hijita, no, no has debido coger, eso es robar, que no sé cuánto. Entonces mi mamá regresó al siguiente día y le dijo a la profesora, disculpe, mi hijita cogió este juguete. No, no se preocupe, yo le regalé. No sabe lo que he hecho para que esta niña esté contenta, así que tuve que regalarle eso. Quería ir. Mi mamá, cuando yo tengo un hermano que es dos años mayor que yo, y yo a veces cuando todavía no estaba en el colegio, era chiquita, lo acompañaba, ¿no? A mi mamá, dejara a mi hermano. Y yo me escapaba y me metía a los salones, así alboroto y medio. Terrible, la solicita, terrible. Llegué al nido y me dejaron así como que ya chau, ¿no? La clásica del hermano mayor que tiene un poco de roche, no sé. Y ella chau, 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 chau. Y yo entré y estaba solita. Y ya pues me metí al nido y mirando. Pero yo siempre he sido un poco, creo, extrovertida. Le he llorado. Estaba emocionado porque ya mis dos hermanos mayores iban al colegio. Así que me acuerdo clarito que quería llegar rápido al colegio. Y no era mochila lo que usaba en esa época, sino era maletíncito así al costado. Y me pesaba un montón. Me acuerdo que caminaba así, doblado, porque era bien pesado, pese al maletín. Recuerdo que tenía seis años, ¿no? Primer grado. Sí. Bueno, recuerdo eso. De nido no recuerdo nada, ¿no? Que mi mamá me llevó y entré valiente, ¿no? Carlita siempre fue la nena de papá. Ella nos cuenta que el colegio fue la etapa más hermosa de su vida. Chévere porque a nosotros el que nos llevaba al colegio, mi hermana y a mí, era mi papá. Y él hacía las veces de mamá porque él nos levantaba a las seis de la mañana. Él nos ponía el uniforme, los zapatos, todo. Y la que iba a peinarnos era mi mamá. Entonces mi mamá como estaba media dormicienta, agarré nos decía la cola, pero siempre iba con una bola acá porque estaba media dormicienta, ¿no? Pero yo juraba que estaba linda. Y nuestra querida amistad Fiorella Rodríguez recuerda que su fuerte nunca fue madrugar. Mi casa quedaba a una cuadra del colegio. Ah, súper cerca. Súper cerca. Y iba a estar. Claro, porque encima mi mamá no nos dejaba caminar. Éramos tres mujeres que íbamos al mismo colegio. Y mi madre, sí madre, tú que me estás mirando, sé que nos querías cuidar, pero nos llevaban en carro. Entonces llegábamos tardísimo porque el tráfico de esa cuadra era un loco calato jalando el colchón, pues, hermana. ¿Y qué pasaba en ese momento tan esperado por todos? El recreo. De pequeño, Rafael Cardoso lo adoraba, principalmente la hora de la lonchera, algo que Guti Carrera odiaba completamente. No, yo era todo engreído. Lo que pedía tenía mi merenda. Ahí quedaba así la envidia para mis amigos, así, oh. Si estuviera en mi clase, mira lo que tengo, carretera, Guti, mira. Él con la galleta de soda a granel. Ah, ni plata me mandaban para comprar todavía. Por eso está flaco. Por eso estoy flaco, oye. Chamay. Y yo a mí, mira el hombre, engreído. Me he ponmeado. Te la devolví, te la devolví. Mira, mira la envidia por mi merenda. Por mi merenda. De todos los años. Qué envidioso, cabrón. Ah, lo siento, ve, lo siento, lo siento. El primer día de clase pasaba esto. Hemos hecho simplemente una... Me pasaba a mí, mira, y hasta hoy sufro de bullying, mira. Matías Brivio jamás podrá olvidar la fragancia de su entrañable loncherita. Pan con jamonada esa que abres y toda la clase se gana con... Ah, su madre, ¿quién ha traído pan con jamonada? Huevo duro. Huevo duro, o leche cortada, ya llegaba toda cortada, pero no, leche, hijito, para que sea fuerte, este... Ya veo que te han dado. Sí, sí, olvídate, yo no, 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 mi lonchera era apestosa. Guti nos dice que era de los aplicados en clase, como nuestro periodista deportivo, Richard de la Piedra, a quien vemos mostrando orgulloso su primer diploma de honor. Siempre he sido, en época de colegio, muy, muy aplicado. Ah, su madre. Conducta, no ejemplar, pero por lo menos decente. Yo soy de los aplicaditos, claro. Yo entraba, yo me ponía, no, que me va a sonar, nunca se enteró de mis notas, pero yo me ponía en primera fila de entrada y... ¿De verdad? Sí, claro, mi promedio, 17. No, nunca fui aplicado también, nunca. Desde niño creo que también hablaba mucho, siempre paraba hablando, hablando, hablando. Ahí siempre vinieron las notas en la casa para mamá, ¿no? Mira, tu hijo, no te estás comportando bien y mi mamá tiene que firmar y así, oh. Nicola Porchela se ganó el título de copión. O sea, era relajado, pero tenía, cuando quería, tenía buenas notas. Mientras que Maju pasaba con las justas en matemáticas. Su fuerte eran los deportes. Lo que más me gustaba era que todo era nuevo, o sea, tenía que comprarme los cuadernos, los lapiceros, la cartuchera, todo me gustaba, tenía que forrar. Eso era lindo, pero una vez que estaba en el colegio, ya era como que ya quería salir, porque no me gustaban nada las matemáticas. Y realmente era mal en matemáticas. Me acuerdo que llevé vacacional dos años. Estos han sido los recuerdos mejor guardados de nuestras estrellas. El colegio, una época en la que estudiar, hacer tareas, salir al recreo para jugar y disfrutar de la lonchera, eran las preocupaciones más importantes de la vida. Y en su simpleza estaba su encanto.